Y hola chicos, como estan chicos? Un truco para conseguir diamantes gratis 100% real Chico, le he conseguido un nuevo bug para que puedan buggear los diamantes En este video no le voy a enseñar a conseguir diamantes directamente Pero le voy a enseñar a buggear los diamantes para que ustedes puedan hacerlo por ustedes mismos, vale? La mayoria de mis videos le enseño como conseguir diamantes gratis En este video no te voy a enseñar a conseguir diamantes gratis Si no te voy a enseñar a que buggees los diamantes para que lo hagas siempre, vale? Para que no tengas que estar viendo video y todo esto, osea para que tu mismo sepas como buggearlo Te voy a enseñar en el dia de hoy a buggearlo, asi es que te invito a que veas este video completo Hasta el final sin saltarlo para que aprendas Vale chicos, quiero decirle que si quieres vayas al final del video ahora mismo Vale, ves al final de este video ahora mismo Vas y comprueba que este truco funciona Vale, vas, lo mira para que no te avientes el video completo Para que sepas ya que tienes que quedarte a ver el video para que aprendas a hacerlo, vale? Osea, tu vas ahora mismo adelante al video, vas al final y mira los diamantes buggeado y todo Y comprueba que este video es real Si ya lo viste, pues entonces viene, le das para atrás al video nuevamente Y vamos a ver el video completo Es importante que lo vea completo hasta el final Porque te voy a mostrar paso por paso como se hace Chicos, ahora mismo hay un evento donde te puedes ganar el pase Sakura gratis Vale, te puedes ganar el pase Sakura, te puedes ganar el pase del Hickok Y el pase Rey y el pase del Destrutor Y estoy sorteando un pase Elite gratis Vale, si quieres el pase de Sakura, eliges el pase Sakura Si quieres el pase del Hickok, eliges el pase del Hickok Si quieres el pase de Reye O si quieres el pase del Destrutor Vale, ahí están todos los pases Si quieres participar para ganarte un pase Elite gratis Solamente tienes que cumplir los requisitos, vale? Te lo voy a estar diciendo en el video Así es que quédate Porque te voy a estar diciendo los requisitos Para tener o una recarga de diamante gratis O un pase Elite gratis, vale? Y quiero decirle a todas las personas Que para poder conseguir estos diamantes gratis Tienen que hacer un book, vale? Así es que lo puedes hacer en tu cuenta principal si quieres O lo puedes hacer en una cuenta secundaria Este truco solamente funciona para las personas Que compartan este video, vale chicos? Se lo voy a decir desde ya Este video solamente le va a estar funcionando A las personas que hayan compartido este video En todas las redes sociales Antes de tu hacer este truco Asegúrate de compartir el video en Facebook En Instagram, en Whatsapp y en TikTok Asegúrate de haber dejado un like correctamente Que yo lo vea Y asegúrate de dejar un comentario bonito Un comentario positivo Algo que aporte valor al video Lo que quiera Me gustó este video Me encantó Me funcionó Sigue así crack Gracias crack Lo que tú quieras crack Pero tienes que dejar un comentario Y por último Pero no menos importante Tienes que mandarme Una captura de pantalla A mi cuenta de Instagram Vale? Voy a estar dejando mi Instagram En la descripción de este video Y en el comentario fijado Donde aparece De que tú compartiste el video De que tú le diste like Y de que tú te suscribiste Con la campanita activada Si tú apareces con la campanita activada Le diste like al video Te suscribiste Y me sigues en Instagram Y le das like A todas mis fotos En Instagram Crack Pues te vas a llevar Una recarga O un pase elite Gratis Estos son los requisitos Para poderte ganar Un pase de esto Que estás viendo ¿Vale? Aquí están los pases Completos Con todo y mochila Ahí está la mochila Sakura ¿Vale? Ahí están los pases Elite Está el pase del Sakura También completico Míralo aquí Crack También está el pase del Hiko ¿Vale? Todo el mundo ya le está gustando esto Así es que por favor En los comentarios ¿Vale? Dime Oye crack Ya compartí el video Ya le di like Ya me suscribí Ya te di la campanita Ya te siguen en Instagram Y ahí te mandé La captura de pantalla Como vieron Ahí bugeamos los diamantes Esto es lo que yo quiero que vean Denle para atrás Este pedacito Denle para atrás Y cuando le dimos a los diamantes Se quedaron en 999 Te voy a enseñar a bugearlo Para que tú lo hagas en tu cuenta Lo primero es que le vas a presionar A donde están los diamantes Presiona a donde están los diamantes Y luego le das a la X Donde dice pase Elite ¿Vale? Presionas donde están los diamantes Y luego a donde está la X Donde está el pase Elite Esto es para que te funcione Le damos a los diamantes O sea pincha donde está el diamante Y le das a la X ¿Vale? Pincha donde está el diamantes Y le das a la X Luego pincha donde está el diamantes Y le das a la X Chicos recuerda participar Solamente compartiendo el video Dándole like Suscribiéndote por un pase de esto O una recarga Vamos a llegar a la meta de 5000 likes Para poder seguir haciendo video más fachero Así es que 5000 likes chicos Si podemos Así es que deja el doble de like ¿Vale? En este video deja dos veces un like Así es que si no le has dado like Tómate un segundo Y ve dale like Antes de que el video se termine Para que puedas participar Ahora vamos a bugear los diamantes Vamos a presionar los diamantes Muchas veces Y vamos a darle a donde dice Recomendado Te vas a meter a donde está la tienda Te vas a ir a donde dice Regalos Y aquí chicos Vamos a buscar un objeto Para bugearlo Eso está Déjame buscarlo Porque no son todas las cosas Que se pueden bugear Déjame meterme a personaje A ver si están aquí Ok Aquí está este personaje Vale Este personaje No este no es Creo que es este Que se llama Moro 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 Creo que es Moro Vale chicos Te voy a enseñar a bugearlo Vale Te vas a meter a personajes Donde está la tienda Y vas a buscar el personaje Que se dice Moro Moro Ajá Vas a buscar este personaje Que se llama Moro Y lo vas a seleccionar Por 5 segundos Este personaje Que se llama Moro Lo vas a seleccionar Por 5 segundos Para que este personaje Te aparezca Primeramente Tienes que haber Compartido el video Las personas Que no han compartido Este video Este personaje Ni le va a aparecer Vale Ya lo tengo Bugeado Ya lo tengo Con un código Incritado Recuerden que este es un bug Vale Lo vamos a seleccionar Por 10 segundos Este personaje Creo que ya Si no te aparece El personaje de Moro Primero tienes que Compartir este video En todas las redes sociales Tienes que darle like Y comentar Vale Y luego Cierras el juego Y luego entras de nuevo Para que te aparezca Una vez ya hayamos Seleccionado El personaje de Moro Ahora nos vamos a meter A donde dice Canjear Y aquí chicos Vamos a buscar Un objeto Que se llama Vamos a ver Donde que esta Y no es aquí Crack Déjame ver Fragmento de cubo magico Token FF Token del clan No Vamos a bajar Más abajo A donde dice Aquí donde dice Fragmento del paz Aquí chicos Fragmento del paz De emo Aquí esta chicos Vamos a bugear Estos objetos Que estan aquí Vale Aquí te van a estar saliendo Todos estos trajes Exclusivos Le vas a presionar Vale Vamos a presionar El Sakura Y el Hiko Muchisimas veces Rápido lo vas a hacer Lo mas rápido Que tu puedas Crack Vale Muchisimas veces Lo vas a hacer así bro Vas a seleccionar El pase del Sakura Y el pase del Hiko Chicos Si quieres que te ayude A bugear la cuenta tuya Para que te aparezcan Todos los trajes Todos los diamantes Bugeados Todos los pases elite Los emotes Las cajas de armas Más evolutivas Vamos a llegar a la meta De 5000 likes En este video Chicos Vale Para enseñarle a todo A bugearlo Entonces chicos Ahora vamos a hacer Lo ultimo Vamos a hacer lo ultimo Vamos a bajar Hasta donde diste todo Vale Creo que esta aquí Dejame buscarlo Porque no se pueden Bugear todos Ya recuerden Que todo no se puede Bugear Asesorio Aquí chicos Creo que en asesorio Vale Y bugeamos la Scar Y la Megalodon Alpha La Scar Y la AK47 Vale Empiezas a bugearla Sin miedo Al éxito Chicos Tienes que hacerlo Lo mas rapido posible Chicos Tienes que ver este video Por lo menos dos veces Para que te lo aprenda A mi a la primera No me salio Tuve que ver el video Cuando lo hice Como cuatro veces Para que pueda funcionarme Ya que a la primera No lo hacia correctamente Porque el video Es un poco largo Y pues me lo aprendi Y luego lo hice En mi cuenta Ahora vamos a desactivar El internet Vamos a darle A recargar La cantidad De 2180 5600 1060 520 300 Y 100 Vamos a seleccionar Estas cantidades Luego vamos a aprender El internet Y ahora chicos Miren lo que vamos a hacer Vamos a hacer Lo siguiente Nos vamos a salir Del juego Y vamos a cerrar La pestaña Vale Nos salimos del juego Cerramos la pestaña Y entramos al juego Nuevamente Recuerda Tienes que salir del juego Cuando el internet Ya este activado Cerramos pestaña Y entramos Sin miedo al éxito Chicos Ahora se va a bugear Los diamantes Ya los diamantes Con este truco Van a estar bugeados Si o si Crack Chicos Recuerda que tienes que haber Compartido el video Para que te pueda funcionar Ahora le vamos a presionar Vamos a esperar A que no tire Ahí dice Ahí le vamos a dar A los diamantes Vamos a presionar La moneda de diamantes A donde este el diamantito Y chicos Te va a decir Giro gratis Vamos a conseguir Un giro gratis Y te puede sacar La cantidad De 5600 diamantes gratis Con un giro gratis Con este truco Con este bug Para poder conseguir Diamantes gratis Chicos Miren aquí Como se bugeó Dice tu bono Más 99% gratis Y podemos hacer Un giro gratis Obviamente Te pueden salir 100 diamantes Te pueden salir 300 Te pueden salir 500 Te pueden salir 1000 2000 Y 5600 Si quiere que te enseñe A conseguir los 5600 En el primer giro Dale like A este video Suscribe